Y cuando las dos de ocho te contan Bené carofe y te traigo en el otro y dice que ancora mi son La verdad, vos sabes no es lo que tenía en mente tranquilo tal vez algún día será ¿Di nie me resbi? ¿Di nie me ubi? ¿Di nie me parceben? ¿Di nie me ostrabi? ¿Coi do ste son you? ¿No, go ti lichi? ¿Por qué? No le acaso de mañana No le acaso de mañana No le acaso de mañana Ejém, jém cuando se rappelle Y a les son No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Lurifuaaor is falling in us If we consider through it so new Lysenten que tu te trouves une femme Dene que tu me fasses des petits-enfants Que tu fasses un peu plus des tadam Mais s'arrête de vivre un minifan To, 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 to... To, to, to... To, to, to... To, to, to... Voy a encenderte, voy a provocarte Suelta ya las flores para poder abrazar Sé que ahora, tiene poras El verá agua en ti mujer Like that cigarette, that shot of hundred proof No matter how much I get I'm always crazy Oh yeah, en mi mente dando vueltas Lo que siento ya no es tan común We knew it was a thing, we knew it was a thing You could never be the one Now I know, easy I can't Me gustaría una y otra vez Solo suéltate y vamos a beber I'm in trouble, take me to the station What the Cuts sold me What the Cuts sold me La llevas a bailar No necesita ni una palabra indifectosa E credo nelle lacrimé Protbuen que shalde no le masqueré You tell me if someone else You keep running like the sky is falling ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?